La ópera prima del editor de oficio, Pablo Echea, hijo del más reconocido director de fotografía de nuestro cine, don Claudio Echea, fallecido a destiempo, por supuesto, pues se hace, yo digo, de una forma prolija en términos generales y con ciertos puntos que me gustaría aquí discutir con ustedes. Hablamos de Cromaquit. Cromaquit se pinta como una suerte de coming of age, por un lado, con un niño que tiene una familia muy peculiar, de clase media, una clase media, digamos que una clase media que ya viene siendo más media clase que clase media porque tiene unos aprietos económicos importantes, tiene un abuelo que es un productor de televisión y tiene un programa, digamos así, familiar, pero más o menos una suerte de culto y que hacen una suerte de trucos que parecen trucos de magia usando la técnica del famoso croma, o el croma key, que fue inventado por ahí. Bueno, en un momento dado se habla de la creación de este efecto por un mexicano en la televisión mexicana a mediados de los años 60 y que el croma tiene ese efecto, ¿no? De hacer ciertas, esas inserts, por ejemplo, de que Ciudad de París te da ese tipo de cosas, ¿no? La famosa pantalla verde. Y hay un fondo verde y en ese fondo verde tú puedes hacer tus famosas creaciones. Es un retorno, la película echa mucha mano también, mucha mano de la nostalgia, me recuerda también un poco a esos tiempos del uso del croma profundo en programas mexicanos como Odisea Burbujas, que de verdad me hace mucho eco ahí. O en República Dominicana, aunque no fue mi época, sí mi generación anterior, pues pudo ver los programas infantiles que produjeron en República Dominicana, que si Anita Ontiveros, que si Horacio La Madrid, que no necesariamente estamos hablando del uso del croma como recurso, pero sí del programa en sí y de lo entrañable que significaba algunas cosas en la televisión dominicana que tenían mucha calidad. Mi problema con la película no es siquiera que haga, que haga, que haga, qué sé yo, la reminiscencia, que haga el oficio de una fórmula que es muy reconocida, si se quiere manida, como usted quiera. Pero lo que a mí me parece es que por momentos no hay alma en este filme. No lo siento así. Creo que hay momentos en que la película, a mí particularmente, no me pareció que tenía mucho rodaje. Hay incluso un personaje que es la que, digo, refuerza el recurso este de estas películas de infantiles y del coming of age, porque hay como una suerte de objeto amoroso. Esta chica sale de la película y no pasa absolutamente nada. No hay ningún tipo de alteración en este filme. A pesar de eso, creo que los valores de producción son muy importantes, muy también de esta clase media de los años 80, mucha generación en TV. De hecho, hay un póster que nos recuerda, por ejemplo, al I Want My TV, el famoso tema legendario de la agrupación Dire Straits, hablando, ¿no?, por supuesto, de MTV y de la generación del videoclip. Y nada, creo que Chroma Key, para mí sus valores son más estéticos. Desde la puesta en escena, edición sobria, tampoco es que vemos el mejor trabajo de Israel Cárdenas, que es el coeditor de esta película, junto con su realizador. Pero aún así, creo que es una apuesta interesante. De repente se mete el tema de reescribir y hacer memoria, que está muy de moda en el cine en los últimos años, describir memoria a partir de experiencias familiares, una relación también con el cine, que es una confrontación que se da de inmediato, ¿no? Porque cuando comienza la película hay un lente, cualjal, te mete en una experiencia que se sabe que no va a ser necesariamente una experiencia con una realidad y es ética que tienda a lo real, sino que hay una suerte de ficción y de escape. La licenciada me está mirando. Tienes la bola. ¿Cuál es su opinación? Bueno, después que Edwin mencionó todo eso, creo que hay muy pocas cosas que decir. Mire, hombre. ¿Cómo que no? A mí la película, sí, yo creo que algo que comentamos es eso, que es una película que me faltó un poquito de empatía, quizás por eso que tú dices que le falta, le falta como algo que quizás le vendrá a Pablo Echea en su transcurso directorial con más experiencia, sí, pero la película se siente como esa, no quiero decir ingenuidad porque no es ingenuidad, pero le falta, le falta como ese rigor de personaje que tú empatices. Hay un personaje que es el personaje de David Mahler, que es el padre del niño protagonista, que es como el cómic relief, que sí es un personaje que es simpático y que tú te gusta verlo en pantalla, pero siento que la dinámica familiar, familiar, perdón, le falta esa fuerza de sentir que ese núcleo y que esa crisis que están viviendo es algo que los está afectando profundamente. Entonces creo que se queda como un poquito por arriba. Sí, en cuanto al nivel técnico, como tú dices, el diseño de producción está muy bien. Yo creo que la película funciona creando ese mundo y destaco mucho. Cuando hacen la recreación del programa, del programa. Yo creo que esa es la mejor parte. Esa es la mejor parte. En cuanto a edición y el mismo uso del cromo y los efectos especiales, crean un momento mágico que funciona muy bien. Y me quedo con ese mundo que creo que puede ser algo que él puede explotar. Esa forma peculiar de mostrar este homenaje que él hace a la televisión, al cine, al mundo fantástico que vivimos en esa época, lo que lo pudimos apreciar. de tú entender la televisión como un mundo mágico. Y creo que en ese planteamiento de la magia, de que la realidad se desdobla, ahí yo creo que es que viene ese tema de superficialidad que no profundiza tanto. Y por eso hay como una, no creo que sea un rechazo, pero una falta de acercamiento hacia lo que se está contando. Que creo que se va mucho más en la forma que como en el fondo del tema. Siento también que la película, el final, él te deja un, una huella, una pista, muy temprano en el metraje. Y tú te quedas pensando, ya tú sabes por dónde va el asunto, lo olvida un poco, se va por otro lado, y cuando ya viene la resolución, tú sientes que hubo un poco de, se tardó un poco, un poco de retraso. Y tú como que dices, llega, llega, llega. Yo sé que tú vas para allá, llega, y no de tantas vueltas. Y yo creo que en ese sentido, la película, que el final puede ser interesante, ya eso depende, o algo muy peculiar, la resolución que toma. Se sabe más o menos por dónde va, pero para no espoilear, esa resolución no es que está mal. O sea, es válida, es congruente con lo que él está planteando, pero sí siento que llega un poquito tarde. Entonces, yo lo veo como un ejercicio de un director debutante que tiene de la mano creadores y que va muy, de su amor por el cine, sus experiencias personales que vivió en infancia, y, y véanla, véanla. O sea, que tú la recomiendas. Sí, es bueno verla. Uno no puede decirle ninguna película que no la vea. Es una película que, dentro del contexto, yo creo que dentro del contexto local. Uno cambia. Pero me dijeron tanta mala palabra que yo, después de ahí. Yo creo que dentro del contexto local la película sí es, es diferente. Véanla, porque es una película, es una película con peculiaridades, no es una película mala. Eso, creo que es una película mala. Eso que dice Smiley, estoy de acuerdo con él, y que, bueno, claro, para mí, las óperas primas, las primeras películas, son declaraciones de intención. Sí, tú siempre has dicho eso. Es un punto de partida. Patentizar esa frase. Sí, es una declaración de intención que, que el realizador dice, mira, estas son mis inquietudes. Puede ser que a partir de aquí yo me dedique a desarrollar esas inquietudes. Y hay, hay un, un acercamiento a la nostalgia, hay un, un respeto, hay que entenderlo, porque él, como introdujo Edwin, este, viene de, de un, un padre, una figura de la industria muy importante. O sea, que él está muy ligado a ese, ese, quehacer artesanal de trabajar, el, el cine, de trabajar la televisión, de, de ese, del aparataje, ¿no? De la maquinaria. Está muy ligada a su existencia a eso y se ha dedicado a eso, por lo que tiene mucho sentido que su primera película eh, empiece por ahí. Y, y todo el concepto de la película apela a eso. Y creo que me parece en ese sentido muy, muy interesante. Y que cuando la, la vi, yo dije, pero, es una película diferente, o sea, no, tú no puedes decir que es la típica película dominicana, eh, tiene un asunto como internacional que, que se puede explotar, ¿no? Es muy potable, aunque tiene muchas cosas locales, porque los personajes son dominicanos. y hay una química muy buena entre todos, eh, obviamente, Nashla y David, evidentemente, con los niños, pero ellos en ese sentido están muy definidos y hay una, una, una química entre todos que hay, se da como esa magia, lo que no, lo que no hay algo más allá de ahí, que, que pasa cuando se desarticula esa, esa pequeña comunidad. Sí, se siente mucho la ausencia. Y ahí, eh, el, el, el espectador, lo que debe de sentir es eso, la ausencia, y, y empatizar con eso y o sentirse mal o, o, o lo que sea el sentimiento que se quiera predominar, eh, que uno lo que, lo que no le da es como, ah, bueno, ah, pero, no lo logra y yo creo que ese, es lo que, lo que, lo que, lo que uno le pudiera decir a la película. Cuando digo, para correr, cuando digo que se nota la ausencia, lo digo quizás del lado más negativo que positivo. No, es que es negativo. Digo en el sentido de que no, se, la película se vuelve un poco más monótona porque lamentablemente recae sobre el niño, un, un actor nuevo y es fuerte tu carrera de una película tú solo. Entonces, esa ausencia no se empatiza. Tú dices como que se fueron, pero, ¿para dónde? ¿Qué hacen? Pasan dos, dos posibilidades. O, esa, esa, ese, ese periodo, ¿no? Después de ese, de, del punto de giro fuerte que tiene la trama. Sí. o luce muy apresurado o luce muy apresurado y quizás el niño protagonista debió tener un comportamiento, una, una, o una actitud, ¿no? Que, que, que fuera más creíble para todo ese infierno, que esas cosas que le pasan, que no, que no es fácil, es terrible. o la parte de la convivencia fue muy larga. A mí me parece que son las dos cosas. La convivencia fue muy larga y lo que le pasa al niño, que es terrible, en poco tiempo, se desarrolla, o sea, pasa poco tiempo con ese peso, no, no te lo, no te lo terminas de creer y nada, como que hubo una prisa, vamos a terminar esto, como que no sé, vamos a terminar esto y la verdad es que yo, de todas formas, espero que, que en otra, en otra película quizás pueda tener más tiempo si es lo que le faltó, estoy especulando, Pablo Echea, uno no ha hablado con él, no lo he entrevistado, si fue que le faltó tiempo, quizás le falta madurar más su proyecto, quizás entre los actores habrá, debería existir una convivencia más grande porque eso también se logra, hay directores que prefieren que se conviva un periodo específico con los actores y eso lo llevan los ensayos, hay cosas que en la película evidentemente fallaron y vamos a ver en otra película veremos. Croma Kit está hecho. Sí, Croma Kit está hecho y eso es lo que uno piensa. Finalmente, pienso que hay una, valga la redundancia, pienso que hay una fuerte reminiscencia a esto de construir memoria y grabar el espacio audiovisual de la, digamos, de la repetición del cine que no tiene prisa, hay una necesidad con eso y en ese sentido me recuerda mucho a una gran película de la cual no se habla, que es Be Kind Rewind de Michelle Gondry, de estos dos personajes que recrean unas películas de un videoclub que está desapareciendo. La forma en que lo hacen también me recuerda un poco a esto que pasa en Croma Kit. Recuerden, Croma Kit está en los cines y está en numerosas salas. Véanla rápido, vayan porque si no le va bien el próximo jueves como acto de magia como es la película el acto de magia y le van a quedar una sala y todos sabemos cuál va a ser. Así que denle.